¡Suscríbete al canal! 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 a las chicas románticas de Julio Scudia, con el cachito bonito. ¿Cómo era para olvidarte, para dejar de pensar en ti? ¿Cómo dejo de quererte, cómo es que dejo de soñar, cómo es que dejo de pensar en ti? Tengo miedo de perderte, de que te vayas a enamorar. Necesito que regreses, al menos dime dónde estás, no quiero irte a buscar, no quiero esperarte. Yo sé que te he fallado, te pido perdón, no sé si es demasiado pedirte volver. Yo sigo enamorado, te confieso mi amor, estuve equivocado, acepto mi error. Ya vuelve por favor, yo necesito, desde aquí, no puedo estar sin ti, como se vive, como se vive, sin ti. Y para el bien famoso Ramiro Vélez, y sus amigas de corazón, chicas grandeza, esto sí es sabor. Julio Scudia Y esto es para la nueva generación de los éxitos, familia Vélez. Yo sé que te he fallado, te pido perdón, no sé si es demasiado pedirte volver. Yo sigo enamorado, te confieso mi amor, estuve equivocado, acepto mi error. Ya vuelve por favor, yo necesito, tú estás aquí, no puedo estar sin ti, como se vive, como se vive, sin ti. Sin ti, sin ti. Armonía 10 Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más aventuras, no quiero más esos sabores, que no me inspiran ternura, Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más pasatiempo, quiero ese puro sentimiento, que es eterno dos amores, Dios mío, haz que me enamore. Dios mío, haz que me enamore. Eso debe dar, sentir amor, trae consecuencias, como el dolor, esa ilusión, tan superficial, gracia, daña el corazón, y hace tanto mal, Dios mío, haz que me enamore. Eso debe dar, sentir amor, Dios mío, haz que me enamore. Señoras y señores, continúa la sabrosura, la cumbia, la cumbia, y así te gusta en vivo, mi gente, para ti, oíelo bien, ¡A la cumbia, ¡A la cumbia, a la cumbia, y así te gusta en vivo, y así te gusta en vivo, Dios mío, haz que me enamore. No, si te gusta en vivo, el amor que te fuiste, quiero olvidarte, levanté mi vida, partiendo mi alma y mi corazón, el amor que te fuiste, quiero olvidarte, levanté mi vida, partiendo mi alma y mi corazón, Con las palmas arriba, todo el mundo arriba en la mano Con las palmas sonando, hey, hey Las palmas arriba, que seguimos contigo Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño, para no aportarte más Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño, para no aportarte más Bello amor, que te fuiste, quiero olvidarte De donde mi vida ha partido mi alma y mi corazón Bello amor, que te fuiste, quiero olvidarte De donde mi vida ha partido mi alma y mi corazón Bello amor, que te fuiste Quisiera olvidarte, de donde mi vida ha partido mi alma y mi corazón Un grito a las mujeres Señoras y señores Continúa La sabrosura La cumbia Si a ti te gusta en vivo mi gente Para ti Oiganlo bien A todo el Perú A todo el Perú Para no aportarte más Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño, para no aportarte más Bello amor, que te fuiste De donde mi vida ha partido mi alma y mi corazón Bello amor, que te fuiste Quisiera olvidarte De donde mi vida ha partido mi alma y mi corazón Con las palmas arriba, todo el mundo arriba en la mano Con las palmas sonando Ey, ey Las palmas arriba Que seguimos contigo Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño, para no aportarte más Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño, para no aportarte más Bello amor, que te fuiste Quiero olvidarte De donde mi vida ha partido mi alma y mi corazón Bello amor, que te fuiste Quiero olvidarte De donde mi vida ha partido mi alma y mi corazón De donde mi vida ha partido mi alma y mi corazón Ay amor, ¿qué te fuiste? Quiero olvidarte De donde mi vida ha partido mi alma y mi corazón ¡Ay! ¡Un grito a las mujeres! ¡Un grito a las mujeres! Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Este amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amaros los corazones de mi vida te saco yo ¡Un grito a las mujeres! ¡Un grito a las mujeres! Ya no juegues con el amor Por amaros los corazones de mi vida te saco yo Ya no me vengas a buscar porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste Ya no me vengas a buscar porque ya no me vengas a buscar porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amaros los corazones de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no me vengas a buscar porque ya te he olvidado Ya no me vengas a buscar porque ya te he olvidado Por amaros los corazones de mi vida te saco yo ¡Un grito a las mujeres! ¡Un grito a las mujeres! ¡Un! Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Este amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amarlo por corazón, ya mi vida se sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amarlo por corazón, ya mi vida se sacó yo Ya no vengas a buscarme porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste Ya no vengas a buscarme porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amarlo por corazón, ya mi vida se sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amarlo por corazón, ya mi vida se sacó yo Tu amor es algo tímido Venido es algo típico, nada es especial Y se adivinen los demás Tu amor es una trampa, es una lanza Que traspasa la tranquilidad Es algo loco, nada Es algo impredecible tan sencillo Que se irrita cuando gritas Cuando quieres respirar Buenas noches Buenas noches Buenas noches Deja las cosas como el mundo Que los dos hemos perdido Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Para qué quieres continuar? ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Si su añico es el cristal, si su añico es el cristal Y nadie podrá unirlo Dime en qué me equivocé ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que estuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivocé Para anotarlo en un libro Total de un solo tendrás Mi perdón y mi olvido ¡Vamos, madera! Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Tú por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Si su añico es el cristal Si su añico es el cristal Ya nada podrá unirlo Dime en qué me equivocé ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que estuvo de más? ¿Qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivocé Para anotarlo en un libro Total de mí solo tendrás Mi perdón y mi olvido Dime en qué me equivocé Dime en qué me equivocé Dime en qué me equivocé Me dejaste mal herido, y ahora tan solo te haré, y me doy la herida Armonía 10 Música Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más aventuras, no quiero más nuestros sabores Que no me hicieran ternura, Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más pasos a tiempo Quiero ese puro sentimiento, que es eterno los amores, Dios mío, haz que me enamore Música Eso debe estar, y sentir amor, trae consecuencias, como el dolor Esa ilusión, tan superficial, daña el corazón Y hace tanto mal, Dios mío, haz que me enamore Música Música Tan superficial, daña el corazón Y hace tanto mal, Dios mío, haz que me enamore Música 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 El sol ha salido ya, hice un nuevo amanecer Pero conmigo, pero conmigo no estás, como lo estuviste ayer Me mentiste, me quise quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Mi corazón solo quedó yo, conmigo, yo te he confiado en tu trampa Y andaré Como eres una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Como eres una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Música Tu amor es una trampa, una trampa Y nada más Para Rosita Producciones Música 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 El sol ha salido ya, hice un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como lo estuviste ayer Me mentiste, me quise quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Te abrazo yo, pero yo, conmigo, yo te he confiado en tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que saca acabando con mi corazón Una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa que saca acabando con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que saca acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que saca acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa maldita ¡Uy! ¡Es una trampa! ¡Buenas! Tu amor es una trampa, es una lanza Que traspasa la tranquilidad Es algo loco nada Es tan impredecible, tan sencillo Que se irrita cuando gritas Cuando quieres respirar ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Deja las cosas por mi amor Que los dos hemos perdido Para hacerme amar Yo por haberte querido Para que quieres continuar Si ya no será lo mismo Sin sueño y coser cristal Sin sueño y coser cristal Sin sueño y coser cristal Y jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para anotarlo en un libro Total de mí Total de mí solo tendrás Mi perdón y mi olvido ¡Buenas noches! 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 Dime que me equivoco O tal de mi libro O tal de mi solo tendrás Mi perdón y mi olvido O tal de mi solo tendrás Mi perdón y mi olvido Dime que me equivoco O tal de mi solo tendrás Mi perdón y mi olvido O tal de mi solo tendrás Gracias Felicidades Aguamarina 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 Es un castigo siempre recordarte Enseñame a vivir sin ti O dime como poder olvidarte Enseñame a vivir sin ti O dime como poder olvidarte Mi corazón Mi corazón ahora se siente solo Agonizando por tus sentimientos Si acaso te acuerdas de mi No se te olvide No se te olvide que yo aún te quiero Si acaso te acuerdas de mi No se te olvide que yo aún te quiero Te quiero Te extraño Te extraño Y cada día se hacen mis recuerdos Te sueño Te sueño Te siento Eres la dueña de mis pensamientos No puedo vivir sin ti Si te llevas de mi Si te llevas de mi corazón Yo no puedo vivir sin ti Soy nada si no tengo tu amor ¿Cómo puedes vivir sin ti? ¿Será que ya olvidaste mis besos? Y no te importa verme morir Sabiendo de qué forma te quiero Enloquecido estoy sin tu cariño Es un castigo siempre recordarte Enséñame a vivir sin ti O dime como poder olvidarte Enséñame a vivir sin ti Enséñame a vivir sin ti O dime como poder olvidarte Mi corazón ahora se siente solo Agonizando por tus sentimientos Si acaso te acuerdas de mi No se te olvide que yo aún te quiero Si acaso te acuerdas de mi No se te olvide que yo aún te quiero Te quiero Te quiero Te extraño Te extraño Y cada día se hacen mis recuerdos Te sueño Te sueño Te siento Te siento Eres la dueña de mis pensamientos No puedo vivir sin ti Si te llevas de mi corazón Yo no puedo vivir sin ti Soy nada si no tengo tu amor ¿Cómo puedes vivir sin ti? Será que ya olvidaste mis besos Y no te importa verme morir Sabiendo de que forma te quiero Agua Marina Agua Marina Un poco es una trampa Una trampa maldita que me hace sufrir Y me hace llorar Y cada vez que pienso en ti Asusta mi corazón Para todas tramposas Mentirosas Guaruchas Pachará que se compren las paqueteras Somos armonía 10 Para yo si Se parte de Guadalupe Risco Te solas salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como lo estuviste ayer Me mentiste Me quise quererme tanto Tus palabras El viento se las llevó Y ahora solo quedo yo Con mi gato Te he confiado en tu trampa Y cuidaré Como eres una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Como eres una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Con mi corazón Como eres una trampa Solo una trampa Solo una trampa Y nada más Para Rocita Producciones Para Rocita Producciones Y no conmigo no estás Como lo estuviste ayer Me mentiste Me mentiste Me mentiste Me mentiste quererme tanto Tus palabras El viento se las llevó Y ahora solo quedo yo Con mi gato Con mi gato Tengo confiado en tu trampa En tu trampa Y a caer Como eres una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Como eres una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Armonía 10 No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Música No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Pagarás mis penas con llanto y dolor Dijiste quererme y te fuiste con él Llorarás 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 Ingrata mujer Llorarás Llorarás Ingrata mujer Pagarás mis penas con llanto y dolor Dijiste quererme y dolor Dijiste quererme y dolor Dijiste quererme y te fuiste con él Llorarás 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 Ingrata mujer Armonía 10 Armonía 10 Y vas a llorar Y para Piura Chiclayo, Trujillo, Chimbote Armonía 10 Llorarás Engrata mujer Hay dolor Al saber que estás de lejos Mientras yo Yo la sigo esperando Se pasó El otro que la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Ay que dolor, sin tu alza vez que estás lejos Mientras Dios, yo la sigo esperando Que pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Te amo, te amo yo, si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Te amo, te amo yo, si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Cumbia, Armonía 10 Que dolor, al saber que estás lejos Mientras Dios, yo la sigo esperando Que pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Ay que dolor, sin tu alza vez que estás lejos Mientras Dios, yo la sigo esperando Que pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Te amo, te amo yo, si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Te amo, te amo, te amo yo, si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Te amo, te amo yo, si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Te amo, te amo, te amo yo, si con otro se marchó Por dinero, por dinero, por amor, solo sé que me dejó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Me emborracho por ella Mi destino es sufrir De cantina en cantina Yo me voy a morir Armonía 10 Para ti, Perú Para mi gente linda de Chitlayo, Trujillo, Chimbote, Lumpes, Piura Solito por el mundo, voy sufriendo mi dolor De cantina en cantina, trato de olvidar su amor Solito por el mundo, voy sufriendo mi dolor De cantina en cantina, trato de olvidar su amor Sin embriaco es por ella, por ella y nada más Ya se ha ido para siempre y no volverá jamás Sin embriaco es por ella, por ella y nada más Ya se ha ido para siempre y no volverá jamás Me emborracho por ella, mi destino es sufrir De cantina en cantina, yo me voy a morir Me emborracho por ella, mi destino es sufrir De cantina en cantina, yo me voy a morir Me grita Y con cariño para ti Juan Cayo La Berset, Chanchamayo, Pichanaki Y Tito, Stingo, María, Rosalba, Botarma, Lima Y todo el Perú Solito por el mundo, voy sufriendo mi dolor De cantina en cantina, trato de olvidar su amor Solito por el mundo, voy sufriendo mi dolor De cantina en cantina, trato de olvidar su amor Si me embriaco es por ella, por ella y nada más Ya se ha ido para siempre y no volverá jamás Me emborracho por ella, mi destino es sufrir De cantina en cantina, yo me voy a morir Me emborracho por ella, mi destino es sufrir De cantina en cantina, yo me voy a morir Para ti Perú, Arbolina 10 Para ti Perú, Arbolina 10 Perú, Arbolina 10 Perú, Arbolina 10 Perú, Arbolina 10 patronal, y aunque me fui mucho tiempo, me demuestran cariño, que lindera es tierra mía, y que amorosa es tu gente, yo desde la lejanía, soñaba volver a verte, los fuegos artificiales, ponen color de alegría, pasar tocando una banda con su bella melodía. Hoy quiero bailar, quiero bailar, y celebrar, estamos con mi familia gozando en la fiesta patronal, a bailar, vamos todos a bailar, a la fiesta patronal, vamos todos a brindar, la gente quiere celebrar, vamos todos a gozar, a la fiesta patronal, la jarana es sin igual, que aquí no me voy nunca más. He regresado a mi pueblo, por su fiesta patronal, y aunque me fui mucho tiempo, me demuestran cariño, que lindera es tierra mía, y que amorosa es tu gente, yo desde la lejanía, soñaba volver a verte, los fuegos artificiales, ponen color de alegría, pasar tocando una banda con su bella melodía, hoy quiero bailar, quiero bailar, y celebrar, estamos con mi familia gozando en la fiesta patronal, a bailar. Vamos todos a bailar, a la fiesta patronal, vamos todos a brindar, la gente quiere celebrar, vamos todos a gozar, a la fiesta patronal, la jarana es sin igual, que aquí no me voy nunca más. Armonía 10 Música Hasta venir a ese hombre que ahora está contigo, que no hable por favor de mi, que yo no soy su amigo, dile que lo nuestro ya se terminó, que mi cariño ya se marchitó, por favor que no te meta, no que no, que no conmigo. Ahora mire, escucha bien y guarda mi recuerdo, llévalo contigo, cuéntale a tu amigo, y le yo fui al primero en tu corazón, y si él quiere purgante ahora, porque está contigo, cuéntale también que yo fui tu marido, y yo lo que hicimos en mi habitación, y dile todo lo que hicimos en tu habitación, y dile todo lo que hicimos en mi habitación. Música Andame y dile, dile que yo fui al primero que te hizo sentir el amor, que eres el amor de verdad, o no, y si lo digas, Música Hasta venir a ese hombre que ahora está contigo, que no hable por favor de mi, que yo no soy su amigo, dile que lo nuestro ya se terminó, que mi cariño ya se marchitó, por favor que no te meta, no, que no, pero conmigo. Y ahora mire, escucha bien y guarda mi recuerdo, llévalo contigo, cuéntale a tu amigo, y le yo fui al primero en tu corazón, y si él quiere purgante ahora, porque está contigo, cuéntale también que yo fui tu marido, y dile lo que hicimos en mi habitación, y dile todo lo que hicimos en tu habitación, y dile todo lo que hicimos en mi habitación. Música Y ahora mire, escucha bien y guarda mi recuerdo, llévalo contigo, cuéntale a tu amigo, y le sé que yo fui al primero en tu corazón, y si él quiere purgante ahora, porque está contigo, cuéntale también que yo fui tu marido, y dile lo que hicimos en mi habitación, y dile todo lo que hicimos en tu habitación, y dile todo lo que hicimos en mi habitación. Música Anda ve y dile, dile lo que hicimos en tu habitación, en mi cuarto, aquí nomás. Música Música Somos Armonía 10, otra vez Ya la perdí, o la tengo conmigo y no sé qué sé, Música Ya no tendrá, otra vez a mis brazos como lo hizo ayer. Música Mi corazón, está de su lado desde que se fue, Música 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 No viene más, ya no está aquí, no volverá, no vendrá a mí, y ahora yo, sufriendo estoy, porque yo sé, ya la perdí, no viene más, ya no está aquí, no volverá. Música 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 Música